...se encuentra en el agarre, no hay que perderle detalle, ni un segundo, caporales y jinetes, cada quien jugando su juego, cada quien lucha en su guerra, cada quien pone su estrategia. Cherokee, silencioso. Se viene la jugada, ese es Cherokee, el silencioso, plantado en el centro del ruedo, elegante, bonito, poniéndole la clase, el estilo, la fuerza necesaria, pepe de navajas, silencioso de Jalisco, lo bonito que bloquea, se queda en el reparo, el muchacho dice hábilmente, me tomo de los prestales, sigue la jugada, ahí está peligrosamente, llegando el receso, el público aplaudiendo, llegando con lazos, aquí diciendo, pepe de Jalisco, le queda al Cherokee. ¡Gracias!